Bueno, pues estamos de regreso y entramos a Interzona. Estábamos recordando que hace más de un año platicamos aquí ya en Revista de la Una con el doctor Héctor León Gallegos, el director del Parque Agrotecnológico, Sean Otli. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está? De nueva cuenta. Gracias. Gracias por invitarme de nuevo. No, pues esta es su casa y además tenemos muchas ganas de ir allá al parque. Un día de este se nos va a hacer. Oiga, pues hay que recordarle un poco a la gente que nos escucha que este parque agrotecnológico es el que se encuentra. Yo creo que la mejor referencia y la que nunca van a poder quitarse de encima es que está instalado en los terrenos que se compraron originalmente para la refinería que ya no se hizo nunca en la zona de Salamanca, Villagrán, Juventinos Rosas y que ha recibido todo un cambio el proyecto. Ahora es un parque del que usted nos va a platicar ahorita más detalle. Es un parque destinado a innovar en materia de cultivos agrícolas. Así es. Bueno, nosotros estamos sectorizados, educación. Entonces, todos los proyectos que realizamos, todos absolutamente, todos los programas están enfocados a educación. Parto iniciando que nosotros tenemos un CECITEC, CECITEC-Chonotli. En la actualidad tenemos 280 alumnos, en los cuales se les va a otorgar un bachillerato agrotecnológico. Muy enfocado, muy especializado. Muy enfocado, especializado. Ellos, los productores con los que opero el parque, están siendo también capacitados. Cada semana reciben curso. O sea, cada semana tienen un curso diferente porque van a ser parte de los tutores de la educación de los estudiantes. Una interacción entre escuela y productores. En un proyecto que le llamamos Dual de Educación. Déjenme platicar un poco, nada más. Son más de 900 hectáreas. 970. De tierras que son pues muy productivas. Muy productivas. Muy feraces, como se decía antes. Esta palabra que ya no se usa mucho, ¿no? Las tenemos sembradas constantemente, siempre. En el lapso, quizás de término de una cosecha a otra, me lleva 20, 25 días en volverlas a sembrar. ¿Y ustedes contratan empresas, contratan agricultores o personal? Nosotros tenemos 12 productores mediante sistemas de asociación de participación que nos ayudan a operar el parque. ¿Que eran los mismos propietarios de los estudiantes o es que eran totalmente distinto? Absolutamente ninguno. Muy bien. Y han pasado además por una revisión muy estricta de sus capacidades, de su capacidad de tener suficiente equipo. O sea, son han sido perfectamente... Son grandes lotes, grandes superficies. Normalmente estamos hablando de generantes de 50, 60 hectáreas por productor. Porque hay, bueno, la idea de que en grandes superficies se puede ser mucho más eficiente. Exacto. El tener ya un área de 50 hectáreas y con todo esto que los estamos ayudando a que hagan las buenas prácticas de cultivo, a que, como dije anteriormente, se estén capacitando en todos los sistemas. Por ejemplo, trigo. Los pusimos a sembrar trigo, los capacitamos un curso durante muchas semanas, nueve doctores y cuatro maestros en ciencia les enseñaron todas las técnicas de producción. Superamos en 30% el rendimiento. Bueno, y son gente, pues, que son agricultores acostumbrados a sembrar de una manera. ¿Son receptivos al aprendizaje? Ah, totalmente. Totalmente. Inclusive, por ejemplo, en el ciclo, entre el ciclo pasado y este ciclo, que está el que acaba de terminar, multiplicamos semillas de maíz bajo sistemas, pues, muy estrictos, ¿no? Entonces, llegamos, ya hemos acumulado el equivalente a 60 mil hectáreas para siembras de maíz. Pero, ¿qué ha pasado? Estamos instalando ya sistemas satelitales para el manejo de los tractores. Tenemos sistemas satelitales para la alerta fitosanitaria. Estamos haciendo procesos de inocuidad, como el ahorita, el proceso que tenemos de las 80 hectáreas de lechuga. Procesos de inocuidad estrictísimos, ¿no? Estrictísimos. ¿Por qué? Porque se va a exportar. Pero ellos están aprendiendo todos esos sistemas porque lo van a transferir a todas las siembras que se hagan de aquí en adelante en el parque. Bueno, y los jóvenes que estudian en el CECITEG y que están actuando conjuntamente con los tractores, ¿cuál es su vocación? ¿Ellos van a egresar como técnicos? Como técnicos. Como técnicos. Pero en este proyecto dual que menciono de educación, estamos también haciéndolo con el UTZOE, la Universidad de Tecnologías del Sureste de Guanajuato, y lo vamos a hacer también con el Tecnológico de Roque. Entonces, vamos a aprovechar la capacidad que tenemos de tanto de las siembras y la participación de muchas empresas. Muchas empresas participan y van a ir y validan sus tecnologías. Entonces, toda esa validación de tecnologías en biofertilizantes, fertilizantes orgánicos, herbicidas, etcétera, van a participar. E inclusive también en la formación de variedades, por ejemplo, los nuevos híbridos que ya van a ser producidos de Chonotli, para venderlo Chonotli. Como marca registrada. Como marca registrada. Ellos son los que se van a encargar en participar, en llevar a cabo todas estas técnicas. Tenemos hilos, tenemos una capacidad de 12,500 toneladas, que es otro proyecto que tenemos con la Federación de Tortilleros del Estado. Les vamos a producir maíz, se lo vamos a almacenar allí, y vamos a mantener ese precio durante todo el proceso de su uso, para que no tengan esas fluctuaciones tan grandes de compras. Bueno, y si en algún lado hay problemas, pues es en el campo. Este año se presentaron muchos por la baja de los precios internacionales. Efectivamente. La rentabilidad, la productividad podría ser una respuesta. O sea, ¿ustedes podrían contribuir o ser un detonador para que en Guanajuato en general, en los territorios agrícolas, se pudiese mejorar? Sí, yo creo que sí, indudablemente que sí. Y menciono, por ejemplo, el caso del maíz. El maíz este año lo vendimos promedio de 12 toneladas por hectárea, pero a 3,200, a diferencia de los otros precios que existen, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? La productividad es fundamental para poder llevar la agricultura. Estamos estableciendo sistemas de goteo, ¿verdad? ¿Tienen muchos pozos en la zona? Tenemos siete pozos. Originalmente, cuando hubo su referencia a cómo se adquirieron las tierras, no eran dedicadas a la agricultura, por lo tanto no había pozos. Nosotros tenemos ya... Una parte y una parte no. Ahora tenemos siete pozos, en los cuales los estamos equipando todo con sistemas de goteo. ¿Qué pasó en este ciclo pasado? Íbamos a sembrar maíz, no hubo más que un riego, no tuvimos que ir a sorgo, pero desafortunadamente en nuestra área no llegó lo suficiente y tuvimos una disminución de rendimiento no muy significativa. ¿Pero por qué? Porque no había agua. Sin embargo, en el que dedicamos al maíz, con el riego que tenemos de pozos, los rendimientos fueron de 12 toneladas. Ahora, ¿se está haciendo inversión? Un sistema de riego por goteo no es barato. ¿Cómo funcionan las finanzas del parque? ¿Cómo funcionan los subsidios, alguna vez, un capital semilla o ya? No, ahorita lo que estoy haciendo es, todos los recursos que nosotros tenemos los estamos reinvirtiendo. Y sobre todo en estos sistemas, ¿no? O sea, ustedes a diferencia de otros agricultores no pierden. La queja de todos los agricultores de Guanajuato era que perdían dinero, que sale más caro sembrar que vender el producto. Ustedes están ganando dinero. Estamos ganando dinero, absolutamente. Estamos ganando. Y el programa que precisamente presenté anoche ante el Consejo de Administración nos lleva a hacer un brinco muy sustancial en tener suficientes recursos, inclusive para sembrar nosotros y el parque y no tener programas de asociación estratégica. ¿Contratar empleados directamente? Bueno, más bien utilizar las maquilas, utilizar productores para hacer trabajos, para tenerlos activos, ¿no? Pero sin asociación. Sin asociación. Entonces, eso nos va a permitir hacer mayores inversiones que las queremos llevar a educación. O sea, los rendimientos que pueda tener el parque se aplicarían directamente, por ejemplo, el CECITEG. Queremos invertir. Laboratorios. En laboratorios, en equipos. Por ejemplo, tenemos un programa muy interesante de agricultura protegida. Entonces, queremos tener el mejor centro de agricultura protegida del Estado, en principio. ¿En qué consistiría la protección? Es tener invernaderos, educar a los jóvenes en el manejo de los sistemas de invernadero, porque está creciendo mucho y sobre todo... Entonces, entraría ya el tema de otro tipo de cultivos. Sí. Valduras. Exactamente. Legumbres, etc. Ahorita estamos sembrando hortalizas y el año que entra, entre los dos periodos de cultivos de granos, voy a llegar hasta el 2017 y ya voy a poder sembrar 800 hectáreas de hortalizas. ¿De las 900? De las 900. Siembro granos. ¿De dónde va a dejar la escuela? ¿La va a echar para afuera? No, no. La escuela le tiene suficiente. Ya tiene... Se le dio un área suficiente para poder tener todos los edificios que se requieren. ¿Qué ve en el futuro? Bueno, hay que decir que el doctor Héctor León Gallegos es un especialista. Es doctor en agronomía y en cuestiones agrícolas. Usted dio clases muchos años. Sí. Si no me equivoco, en Saltillo, ¿verdad? Pues sí, en varias universidades. En varias universidades. Inclusive aquí en Celaya, aquí empecé hace muchos años. O sea, ¿esta es la primera vez que tiene un proyecto de esta magnitud ya productiva? No, cuando era director de los centros de investigación del Pacífico Norte, por muchos años, manejaba varios centros de investigación como estos, ¿no? No del tamaño de ellos. Sí, pero me refiero a las 900 hectáreas. Pero eran... Muchos centros de investigación eran de querer algo así, ¿no? Sí, eran cuatro estados de la república y tenía yo, los manejaba yo. Entonces, esa experiencia, pues la estoy traduciendo bien la actualidad aquí. ¿Cómo ve al Parque Agrotecnológico Xonotlín unos años? ¿Cuál es la misión que se impone? Yo creo que para unos tres años el parque va a ser una transformación muy grande del conocimiento. Y no solamente estamos trabajando en el parque. Hay agricultores, por ejemplo, el Manuel Doblado, que nos pidieron que hagamos lo que nosotros estamos haciendo y le estamos dando extensionismo. Pero en ello estamos pidiendo, vamos a hacer que los estudiantes... O sea, los productores de Guanajuato pueden acercarse con ustedes y plantearles proyectos. Totalmente. Plátiquenme una cosa. Tenemos en Guanajuato al CIMBESTAB y tenemos también al Instituto de Genómica del Maíz. ¿Tienen algún tipo de relación con ellos? Tenemos uno ahorita con... La EGEBIO. Bueno, sí los hemos visitado, pero son otro nivel en este momento. Son investigaciones muy puras, ¿no? Con el que estamos haciendo trabajos es con Estela Echonomic. Estela Echonomic, pues el científico Herrera es el que tiene esto con otros investigadores y con ellos ya vamos a hacer proyectos de investigación ahí. Pero también tenemos asociación, proyectos con la Universidad de México, con el Politécnico Nacional, con muchísimas empresas que están participando en el parque. Porque nosotros ofrecemos lo que ellos no tienen. Yo, por ejemplo, con la UNAMI... Poder llevar a la práctica rápidamente... Exactamente. ...desde laboratorio los temas. Con el UNAMI y el POLI, pues yo no quiero competir en tener la cantidad de equipos tan grandes sofisticados, por decirlo así, que tienen. Sino más bien yo hacer con ellos lo que podemos hacer en el campo y llevar los análisis a sus laboratorios. Pero siempre digo, los alumnos van a participar siempre en todos mis proyectos. Ese es mi eje fundamental. La tecnología de los transgénicos. ¿Ustedes la pondrían en práctica? ¿Qué opina de eso? Mire, los transgénicos hay mucho. Yo conozco a los transgénicos desde hace 25 años o 30 años cuando vi los primeros en PAP. Hay muchas cosas y teorías que a veces toca difícil explicar. Pero yo le puedo decir, un transgénico puede ser una planta que se le cambiaron sus genes para que tenga un mejor sistema radicular. Entonces es un transgénico. ¿Qué hace esa planta? Pues simplemente tiene una capacidad de absorción mejor de nutrientes que otra. Y es un transgénico. Pues no está siendo absolutamente dañino. O sea, hay muchos mitos. Hay muchos mitos porque depende de entre los mismos manejos de genes en dónde estén ubicados. Por ejemplo, en México se habla de que los transgénicos... El maíz transgénico. El maíz transgénico. Bueno, pues si no me equivoco, a lo mejor el 90% de los maíces de los Estados Unidos son transgénicos. Y mucho de ese maíz se compra en todo el mundo. Claro. O llegan productos ya procesados. Estados Unidos produce 40 millones de hectáreas de maíz. O sea, hay mucho que lo podríamos sentar a discutir por muchísimo tiempo. Pero como puse el ejemplo del sistema radicular, o que uno que tenga una mejor absorción, por ejemplo, de fosfitos, en lugar de fosfatos, que es lo que hace Estela Yonami, pues no, no afecta absolutamente nada. Es un beneficio total. Empresas, grandes empresas que se dedican a desarrollar semillas o fertilizantes, ¿se han acercado también a ustedes? Sí, claro. ¿Eso es la asociación? Sí, claro. Sí, claro. Si muchas empresas, bueno, no digo muchas, son varias empresas que están, se han acercado y nos hemos multiplicado materiales. Claro que sí. Pero la tendencia en lo que queremos hacer nosotros es tratar de multiplicar la mayor parte de las semillas que podamos hacer a través del Instituto del INIFAP. Porque ellos tienen maíces, tienen trigos, tienen frijol, y ahorita estamos trabajando con ellos también, bueno, desde el año pasado en multiplicación de semillas y variedades de trigo. Lo estamos haciendo ahorita otra vez. Lo vamos a hacer en maíz, lo vamos a hacer con sorgos. ¿Y eso ya tendría aplicación directa en la actividad productiva normal de cualquier agricultor? Totalmente. Pero sabe usted, además a un precio 50% más barato. ¿Usted se convertiría en proveedores de este tipo de insumos de semillas? Claro, ese es el principio que ya empezamos a hacer. Queremos abaratar en las semillas, venderlas, ofrecerlas al productor con un 50% más barato. De lo que se consume en Guanajuato, ¿qué porcentaje podría alcanzarse? Pues mire usted, vamos a tomar el ejemplo del maíz. Maíz se siembra como 387 mil hectáreas. Con que yo pudiera lograr unas 20 mil, 30 mil hectáreas, un 10%. Un 10%, creo que me sentiría muy satisfecho. ¿Y impactaría de manera decisiva? Muy significante, sobre todo, no nomás hablando de híbridos, sino de aquellas variedades que le llamamos de polinización libre, que son exclusivas o en algunas zonas temporaleras. En el futuro también lo vamos a hacer. Ahorita sus 900 hectáreas, 800 productivas son totalmente de riego. Todas son de riego. No experimentan tampoco con la posibilidad del temporal. Tenemos una pequeña parcela que nos es difícil regar y la dejamos como temporal. Pero es un área pequeñita, que a muy corto plazo ya va a tener riego también. Muy bien. Pues un día estaremos por allá con ustedes. No, yo siempre los invito. Quizás ya no este año que se está acabando, pero el próximo. Pero cualquier época del año que usted vaya a Chonotri, lo va a haber sembrado. No, la idea es que haga un programa y ya nos pondremos de acuerdo. No, sería, nos agradaría muchísimo tenerlo por allí. Muy bien. Le agradezco mucho que se haya dado una vuelta y traernos estas noticias. Es un agrado venir y platicar con ustedes lo que es el parque. Dígame de la escuela, del CECITEJ. ¿No agresa una generación? Estamos en el tercer semestre. Tercer semestre. ¿De seis, de ocho? De seis semestres. De seis semestres, próximamente. De seis, ocho semestres. Muy bien. ¿Cuántos alumnos? Ahorita tengo 280, de los cuales la mitad casi son mujeres y la mitad son hombres. ¿Va a crecer esto para aceptar más? El año 2017 esperamos tener 800. Muy bien. Esto lo maneja el área de CECITEJ propiamente, pero es una confluencia con ustedes. Es de CECITEJ, pero como es un bachillerato agrotecnológico, yo creo que es el único en el país en los CECITEJ que va a dedicarse a la agricultura. Muy bien. Razón de más para conocerlo de cerca. Yo le agradezco mucho. Muy gentil haberme invitado. Muchas gracias. Gracias, doctor Héctor León Gallegos, doctor en agronomía y director del parque agrotecnológico Chonotle aquí en Guanajuato, en la zona donde confluyen Salamanca, Juventino, Rosas y Villagrán. Vamos a hacer una pausa, vamos a hablar de ópera en unos momentos más. Hay gala de ópera este sábado en León.